barra oblicua inversa. El supermercado de la familia de la esposa del futbolista Leo Messi, Antonella Rocuzzo. Situado en Rosario, Argentina, recibió varios impactos de bala en la madrugada de este jueves. Según confirmaron a F fuentes oficiales, que informaron que había un mensaje expreso para el astro argentino. Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje dedicado al capitán de la selección argentina. Elegido mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 y recientemente galardonado con el premio de Best, Messi te estamos esperando. El intendente de Rosario, Pablo Javkin también es narco, no te va a cuidar. Según se describió, fueron efectuados 14 disparos contra la fachada del local de la familia Rocuzzo. Ubicado en la zona oeste de Rosario, ciudad natal del futbolista, situada en la provincia argentina de Santa Fe, poco antes de la 03, 0 horas, 06, 00 GMT. La mayoría de los disparos impactaron sobre una de las tres persianas metálicas y se estima que los atacantes se habrían desplazado en moto. Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas de narcotraficantes. El delantero del PSG francés celebra habitualmente las fiestas navideñas en su localidad natal, donde posee una casa dentro de un barrio privado, como hiciera también después del tercer título logrado por la selección argentina en Qatar 2022, en diciembre pasado.